Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video seguimos con esta tapita. Esta tapa es de un motocompresor, ya lo habíamos visto en el video anterior. Hicimos e iniciamos la juntita para reemplazarla, ya que la misma estaba totalmente deshecha, la original. Nos queda hacer solamente los agujeritos que nos hace falta. En este caso tenemos un martillito madera. Tenemos marcado donde van los agujeros, fíjense, y tenemos un sacavocado. Vamos a utilizar este sacavocado, vamos a posicionarlo en el lugar correspondiente. Y vamos a presionar un poquitito para marcar solamente. Lo que vamos a utilizar aparte es una tablita, si tenemos una tablita en casa. Vamos a apoyarlo. Lo tiramos para que saque el bocado, para que saque el pedacito de papel. De esta forma ya dejamos armado y terminado para colocar la junta, que es necesario en este caso. Y como va quedando, los agujeritos correspondientes, ¿sí? Vamos con este. Ahí está. De a poquito vamos terminando nuestra junta. Vamos a hacer los agujeritos que faltan y luego vamos a iniciar con la juntita de la tapita de baja presión, ¿sí? Que es la tapa de este lado. Ya terminamos de hacer los orificios. Vamos a probar la junta. Ahora, colocamos. Fíjense que quedaron los agujeritos como corresponde. Y como necesitamos que queden, ¿sí? Vamos ahora a remarcar. Tenemos la junta seca. Vamos a cortar. Cortamos este lado también. Todo lo que podamos cortar y emprolijar lo vamos a hacer. Ahí está. Perfecto. Levantamos. Presionamos como hicimos en el video anterior. Como hicimos anteriormente. Vamos a presionar. En los lugares a cortar. Esperemos que se nos marque, ¿sí? Presionado. Presionado donde van los agujeritos. Los tornillos. Fíjense como quedó marcado. Vamos a cortar. Y vamos a terminarla esta juntita para después presentar todo donde va en el motocompresor. Como pueden ver, ya tenemos la juntita terminada. Vamos a presentarla en el lugar correspondiente. Quedó bárbara la juntita puesta. Ahora va a ir. Vamos a mostrarlo un poquito. Después que colocamos esa junta, vamos a colocarla arriba. La tapita. Antes que vaya la junta esta colocada, va a ir el flapper. Chiquitito que corresponde. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a colocar. El flapper lo vamos a colocar de la siguiente forma. Vamos a poner el flapper hacia arriba. Ahí lo tenemos a Homero que está presentándose. Una vez colocado, colocamos la junta en la parte de arriba. Vamos a correr un cachito. Les voy a mostrar el motor. Este es el motor que nosotros vamos armando. De esta forma va a ir colocada. Vamos a ir colocada la tapita. Fíjense. La vamos a colocar al revés. Para que quede con el flapper instalado. Vamos a colocar la junta. La otra tapita arriba. Y seguimos todos estos pasos para que nos quede armado el motocompresor. Vamos con los tornillos correspondientes. Y luego de esto vamos a ajustar todo. Todo como corresponde. Para que nos quede bien ajustado y no nos pierda compresión alguna. Verifiquen todos estos pasos para recuperar su motocompresor. Bueno, en este caso vamos a ajustar. Una vez ajustado, vamos a hacer la prueba moviendo solamente el cigüeñal para ver si comprime. Vamos a ajustar todos y cada uno de los tornillitos. Esta es una llave. Al parecer es una 10. Ya uno cuando pasa el tiempo ya se da cuenta que tipo de llave utiliza cada tornillito. Ajustamos bien. A lo sumo si no comprime tenemos un video que habíamos subido. El cual nos indicaba como regular lo que es la succión para que esto funcione correctamente. Porque a veces no queda tapando la parte de succión. O no comprime la compresión por el tema de lo que es el flapper. Puede llegar a tener un poco de mugre y demás. Bueno, ahora solo resta colocarlo en el compresor, en la carcasa. Hacer las conexiones correspondientes. Y hacer la prueba. Notemos que en este motor está sobrecalentado. Así que esta es solo una prueba de funcionamiento. Ya que los aislantes como vemos acá están totalmente derretidos. En este caso el motor si funciona en la parte de afuera. Pero cuando lo ponemos a trabajar lo que es refrigeración. Este cuando calienta entra en corto. Tengamos en cuenta eso al verificar cuando cortamos un motor. Bueno gente, esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse o darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Nos veremos en el próximo video de Repare Recicla.